A la nicolareña Yvonne Leal Bravo, campeona panamericana de la jabalina de los Juegos de Indianápolis 1987, se le estremece el alma de orgullo cuando ve a un deportista poner el corazón en las Olimpiadas de Tokio 2020 y ganar una medalla para Cuba. Ver a Cuba competir y ver a todas esas personas, esos grandes del deporte cubano, agarrar su medalla, eso es emocionante. Porque una medalla olímpica es una medalla olímpica y hay que estar ahí, sentir la sensación de todo un pueblo encima de uno, con esa presión y salir afuera y agarrar esa medalla. Para mí, mi respeto y de Cuba se espera mucho más. La también recordista mundial universitaria en el año 1985 retrocede a su tiempo de gloria y recuerda al comandante y jefe Fidel Castro, quien fuera artífice de la masificación del deporte en nuestro país. Para nosotros, los atletas que fuimos formados después del triunfo de la revolución, para todos, Fidel es el atleta mayor. Fidel hizo escuelas deportivas de iniciación en todas las provincias, siempre preocupado por todos los atletas. El ejemplo lo tenemos vivo en Ana Fidelia, Quiró, cuando tuvo su accidente, su preocupación fue allí, la siguió y mire cómo Ana Fidelia volvió a resucitar. Eso nada más que lo hace un país como el nuestro. Desde la sala de su casa, Ivón vibra de la emoción ante cada récord impuesto por la delegación cubana. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.